Con una inversión de alrededor de 4 millones de colones, la Municipalidad de Pérez Celedón llevó a cabo la construcción de una acera que facilitará el ingreso de las personas con discapacidad a las instalaciones del CONACDIS. Ese trabajo lo llevó a cabo el Ayuntamiento como una colaboración ahora que además en el Consejo está instalado el Centro de Atención de Llamadas, donde se da la oportunidad a personas con limitantes físicas de trabajar. Esto lo están realizando a través de la Asociación Inclusiva Laboral, entonces en aras de brindar mejores condiciones al espacio, al acceso que se establece ahí, pues hemos establecido la creación o la construcción de esa acera. Es una inversión que ronda los 4 millones de colones y esperamos que sea de mucha utilidad para los amigos acá de la Asociación Inclusiva a través de lo que es COPE Superación y que van a brindar este servicio de call center en el Cantón. Son 12 puestos valiosísimos y para un sector sumamente importante para nuestro Cantón. Este proyecto surgió de la actual administración y se concreta con el fin de dar más apoyo. Este es un proyecto que desarrollamos nosotros, esta administración, lo retomamos en virtud del avance tan rápido que dio este proyecto de COPE Superación, entonces en aras de esa buena voluntad y de la forma en que hemos venido trabajando diferentes sectores, pues decidimos hacer esa inversión en ese sitio. La intención es realizar trabajos adicionales posteriormente. Por supuesto y esperamos en un futuro pues habilitar un poco más la calzada, el piso. De momento se habilitan esos pasos de acera hasta el propio portón del CONAPDIS, del antiguo CILOR, y que les va a facilitar mucho a estos amigos de COPE Superación y de la Asociación Inclusiva. El alcalde dijo que esperan que ahora con esa acera tengan mejor acceso.